El objetivo de este ejercicio es lograr y mejorar tu caminación, postura y musicalidad. Todas las cualidades esenciales que te servirán bien cuando danas con un parque. Pasar hacia adelante con tu torso hacia la izquierda, torso y los brazos flotando, cabeza en la misma posición, pasando hacia atrás. Pasando al ritmo. Pasando al ritmo. Pasando a caminar en la dirección oposita. Pasando hacia atrás. Y hacia adelante. Pasando hacia atrás. Pasando hacia atrás. Ahora añadira el movimiento hacia atrás de cada brazo. Pasando hacia adelante. Pasando hacia atrás. Pasando hacia atrás Pasando hacia atrás. Pasando hacia atrás. Continúe con el mismo ejercicio en la dirección oposita, justo como lo hicimos antes, con el simple walking. El mismo movimiento de vuelta y hacia adelante, pero ahora caminando. Ahora cambia continuamente a caminar hacia adelante en la dirección oposita. Adiós ahora un movimiento de vuelta y hacia adelante en cada paso con el dedo que está detrás. La izquierda. La izquierda. La música utilizada para este ejercicio fue el poema de Francisco Canaro, cantando Roberto Maida. El objetivo de este ejercicio es lograr y mejorar tu walking, postura y musicalidad. Todas las cualidades esenciales que te servirán bien cuando danas con el padre. Deja de adelante. Llega hacia adelante, con tu torso hacia el lado izquierdo. El torso y piernas rotas. Seca rata. La misma posición ahora hacía hacia atrás. Espegna hacia el dedo. Llega hacia la dirección oposita. En la dirección, caminando hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, Ahora, añadir un movimiento de vuelta y hacia atrás, Continuar con el mismo ejercicio en la dirección oposita, Como lo hicimos antes, con el mismo ejercicio. Seguimos de vuelta por un momento, pero ahora estoy en la dirección. Ahora, cambia continuamente a caminar hacia atrás, en la dirección oposita. Ahora, un movimiento de vuelta y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Left, right, The music used for this exercise was poema by Francisco Canaro, singing Roberto Mago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!